El vino es una experiencia coral en la que resume la experiencia, la tradición, el paisaje y que al final todo esto es embotellado. Más que nunca tenemos que explicar a la gente que hay una experiencia que puede vivirse sin beberse. Más que nunca tenemos que explicar a la gente que puede vivir sin beberse. Más que nunca tenemos que explicar a la gente que puede vivir sin beberse. Más que nunca tenemos que explicar a la gente que puede vivir sin beberse.